Ok mi hermano, esto pa' loco una vez antes hay que retirar con esta tiradera que le vamos a echar Porque di que están grabando di que una pa' nosotros en la letrina en su casa Pero nosotros no le paramos a na' porque la calle no está pa' esto G Coge los tranquis, tu lo que eres un saquipanquis Dígale banchi ya no hay que hablar mucho, tiene la boca como serrucho Hablan por atrás y nunca por adelante, buscando que no le parta los dientes Como le hicimos al viejo teniente, mi Vicente tuvo que buscar de lado de los dientes Ya ellos saben que nosotros le metemos como él ya sabe, duro y frío Por abajo de los pantalones a ellos, está bajando el río La mierda que tú seas más bonito que yo, yo tenga más mujeres que tú Por eso que tú ves los muñequitos de Goku, pata de Avertú y ese look Tú lo que dices es que apela, buscándote que yo busque una correa y te dé una pela Dígale mi hermano Kevin que nosotros somos los mejores Dígale que andamos en motores y ellos son los perdedores Tenemos la paca y esa margata Ustedes lo que son, unos malditos perros viralata Y esto es un guiso, oye palomo yo te improviso Y no es por escrito como tú No jode con oro, donde busco un toro Oye para qué lo coro Tú vivías allá arriba y yo aquí abajo Foto tiene grajo Entro con el cote, oye tú tienes psicote Tú no me llegas Entro con la yeta, te entro a galleta Cómprate un bote, oye tú tienes psicote Cógelo tranqui, oye conté que te compro un paquete panty Y vamos a ver qué es lo que le pasa con ellos Ya tú sabes, estamos guillados, liquidados Todos los que tienen en guillados Sicarios, millonarios Sí, porque a mí me dicen chocho Me dicen robot Y yo entro como chocho Esperando que no tiren Ustedes no son de napa y de palomo Ya, porque es que Si usted va a hablar de algo Hábralo de frente Así que hay que hablarle A todo eso, comer mantequilla Por eso que tiene la cara llena de pinilla Eso es sin miedo Ya, de Chris Ket Ya, de Chris Ket